Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío 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 Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío DJ Cristian Mecherell Hace mucho tiempo que tú me dejaste Que me abandonaste Que me traicionaste sin decir adiós Sin decir por qué Hace mucho tiempo que no he vuelto a verte Pero he de quererte Aún estando en brazos de otro querer Te olvidaré La pasión de tu cuerpo ardiendo Y el calor que mojó mi piel Y el dolor de escuchar lo nuestro A espaldas al mundo Y amarte en silencio Y tu voz susurrando cosas Y tu boca moviendo mi boca Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer Y tu voz susurrando cosas Y tu boca moviendo mi boca Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer 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 Hace mucho tiempo que tú me dejaste, que me abandonaste Que me traicionaste sin decir adiós, sin decir por qué Hace mucho tiempo que no he vuelto a verte, pero he de quererte Aún estando en brazos de otro querer, te olvidaré La pasión, tu cuerpo ardiendo, y el calor que mojó mi piel Y el dolor, impulsar lo nuestro, a espaldas al mundo, llamarte en silencio Tu voz susurrando cosas, y tu boca moviendo mi boca Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer Y tu voz susurrando cosas, y tu boca moviendo mi boca Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer Mezclado en vivo, DJ Cristian Becherel Se apresa de tantas piedras, el río sigue su cauce Como no he de seguir yo, quien ha sido para amarte Quien ha sido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía Quien ha sido para amarte Quien ha sido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Si a pesar de tantas nubes el sol aún puede alumbrarte Como no he de alumbrar yo, con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Si a pesar de la montaña la luna brilla en el valle Como no he de brillar yo si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena de la alma mía Morena de la alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena de la alma mía Morena de la alma mía Si he nacido para amarte Morena de la alma mía Con tanto amor para darte Morena de la alma mía Si he nacido para amarte Cuando la luna plateaba el valle Te vi llegando, te vi llegando Tu pollerita tan floreadita Revoloteando, revoloteando Y yo que estaba tan solo y triste Desesperando, desesperando Me fui caleña de tus encantos Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Mezclando en vivo DJ Cristian Becheren DJ Cristian Becheren Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan A perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy Muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si en su calor Vas a vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Música 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 Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Música Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan A perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Si en su calor No sé vivir Se fue volando Un corazón Si alguien lo tiene, por favor Música Muy bien Ella se fue Música DJ Cristian Becherelli Música Señor De los cielos Por favor Ayúdame Ella se fue Y yo Llorando me quedé Mi sol Mi luna llena Para mi vida Llorando estoy Me falta azul Calor Mis noches brindas Me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo Dejarte De amarte Es imposible Olvidarte Música 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 Señor 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 De los cielos Por favor Ayúdame Ella se fue Y yo Llorando me quedé Mi sol Mi luna llena Para mi vida Llorando estoy Me falta azul Calor Mis noches fritas Son Y me emborracho Más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo Dejar De amarte Es imposible Olvidarte Música Música Mezclame en vivo DJ Cristian Becherell DJ Cristian Becherell Música 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 Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad Solo pierdas nunca, solo pierdas nunca, solo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar aquí en silencio Si te sientes nada estoy sufriendo, por ese inmenso amor que llevo dentro Música Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Música Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Con un sorbito de esperar, con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Música 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 Me conocí tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado, hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestar? ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz Música ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Música 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 DJ Cristian Mecherell Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Eso tu fotografía, bailo con un alma tú Se cae una estrella le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás Música La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena y siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música DJ Cristian Mecherell Música Música Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma tú Música Si se cae una estrella le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás Música La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena y siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Mezclado en vivo DJ Cristian Mecherell DJ Cristian Mecherell Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Que me va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé De embarrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Y embarrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá DJ Cristian Becherello Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras mis ojos Comprenderías Tal vez en la distancia Me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para besarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No te entrepas Amor, amor Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor Te necesito Quiero tenerme orgullo Pero no puedo Todo por arrancarte Todo por arrancarte De mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras mis ojos Comprenderías Tal vez en la distancia Me he dado cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para besarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No te entrepas Amor, amor Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor Te necesito Luis Inzo Una noche más Yo sé que te vas Y no volverás Me lo dijo ayer La soledad Oh, que va a ser de mí Si tú ya no estás Aquí Sé que quieres volar Y vas no regresar Mi amor Quédate Una noche más Una noche más Mi amor Quédate Una noche más Una noche más Mi amor Quédate Música 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 Sé que te vas Sé que te vas Y no volverás Me lo dijo ayer La soledad Oh, que va a ser de mí Si tú ya no estás Aquí Sé que quieres volar Y vas no regresar Mi amor Quédate Una noche más Una noche más Una noche más Mi amor Quédate Una noche más Una noche más Mi amor Quédate Una noche más Un beso más Una caricia más Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más Tocarte más Ya no puedes volver atrás Ya no puedes besarme más Tocarme más Una lágrima más Se me va al pensar Que a mi lado ya no estarás Una lágrima más Se me va al pensar Que a mi cama ya no estarás Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más Tocarte más Ya no puedes volver atrás Ya no puedes besarme más Tocarme más Una lágrima más Se me va al pensar Que a mi lado ya no estarás Una lágrima más Se me va al pensar Que a mi lado ya no estarás Mezclado en vivo DJ Cristian Mechere DJ Cristian Mechere Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad De hablar No sé cómo empezar No sé Solo sé que la traición Abandona el amor Y comprendo tu actitud No sé por qué Me enamoré de otra mujer Que no eres tú Que no eras tú Que no eras tú Yo no sé qué estás pensando De mí Tengo miedo a perder Tu amor El amor te acabará Si me das la oportunidad De volver a comenzar Y amarnos más Y amarnos más Es la oportunidad De hablar No sé cómo empezar No sé Solo sé que la traición Abandona el amor Y comprende tu actitud No sé por qué Me enamoré de otra mujer Que no eras tú Que no eras tú Yo no sé qué estás pensando De mí Tengo miedo a perder Tu amor El amor El amor Que acabará Si te das la oportunidad De volver a comenzar Y amarnos más Y amarnos más Yo no te pido mi amor Te me quiero sin sentirlo Yo no te pido mi amor No lo engañes No lo engañes A tu corazón Solo te pido mi amor Que no me hagas Sufrir más Que no me hagas Llorar más Nada más Amor 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 Solo amor Solo amor 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 Beso con beso, llanto con llanto, caricia con caricia Mi amor para tu amor Tus ojos cuando me miran, cariño que yo siento Tu cuerpo cuando baila, celos que me matan Amor, amor, solo amor Amor, amor, solo amor Ya ven, volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Mezclado en vivo, DJ Cristian Becherel Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevo al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Mezclando en vivo, DJ Cristian Becherell DJ Cristian Becherell T corrosion Técdoto Dynamo